¿Qué pasa coleguitas? Soy Senlum666 y hoy lunes vamos a echar una partidilla a un juego que salió hace muy poco, se llama Transistor. Transistor es un juego tipo RPG visto desde arriba, un poco de acción, de los creadores de bastión. ¿Vale? Entonces el juego en sí, ¿estáis viendo el principio del juego? Y de hecho no tiene ni siquiera un menú principal, aquí es donde empieza el juego. En el juego la característica que tiene, aparte de esta estética impresionante, es el hecho de que te va contando las cosas sobre la marcha, a medida de lo que vamos viendo, de lo que nos va narrando este hombre, al que acabamos de sacar una espada del pecho, y que al parecer está dentro de esta misma espada. ¿Bien? Bueno, pues en este juego, en este mundo, llevamos a un personaje llamado Red, que es esta chica pelirroja que podéis ver aquí en medio de la pantalla, y estamos huyendo de algo, no sabemos de qué. Lo que sí que sabemos es que tenemos una espada con la que, a cual, pues parece, puede retener la personalidad de la gente. Y bueno, esto es lo que vemos, aquí enseguida tenemos un, el combate, para que veáis como es. Y aquí vemos los enemigos, el combate en un principio tiene dos variantes, una de ellas, es la variante en tiempo real, en la que podemos hacer las animaciones como queramos, o sea, las animaciones, las habilidades, en cualquier momento, sin tener que esperar para nada. Y luego tenemos el tipo de combate, podremos decir, más estratégico. Tenemos el combate más planificable, es decir, tenemos aquí la parte táctica del combate, en el que nos indican ahora con este pequeño tutorial, en el que nos podemos mover, bien, y cada acción que hacemos va llenando esta barra de aquí arriba. Una vez esté llena, no podemos continuar, ¿bien? Entonces lo primero, es atacar a este hombre, o sea, a este enemigo, para stunearlo. Seleccionamos bridge, que es un ataque de largo alcance, como podéis ver. Y simplemente, con esto, habremos casi acabado con los enemigos. Vamos aquí, pegamos uno. Bien, en el momento en el que salimos, pasamos a esta fase táctica, nuestras acciones se van a hacer muy, muy rápido, de una forma muy rápida. Así bien, vamos a venir hasta aquí. Vamos a pegar aquí, y vamos a darle a estos dos. Podemos estar viendo como la vida va a ir cambiando. Y una vez le demos al espacio, nuestra barra se acabará. Y tendremos que esperar a que se vuelva a llenar, para poder volver a usar las habilidades. Bueno, aquí simplemente podríamos acabar con el enemigo. Y además os quiero enseñar un par de cosas cachondas que han hecho aquí. Daño redundante, daño redundante, daño redundante. Y llega un momento en el que nos dice, pero ¿sabes leer? En fin, con esto acabamos con los enemigos. Cada enemigo suelta las células estas. Que nos sirven para que no vuelvan precisamente estos mismos enemigos que acabamos de matar. Bueno, el combate es así de simple y a la vez así de, entre comillas, complejo. Algo que tiene de especial es que en cada momento, o sea, podemos ir combinando nuestras habilidades. Cada habilidad tiene una variable de cuando está activa. Activa y un comportamiento cuando se pone como un upgrade, como una mejora de otra de las habilidades. A ver si consigo llegar a enseñaroslo. Miremos un poco rapidito en la historia para que lo podáis ver. Bueno, más enemigos, ponemos aquí la pausa. Vemos que aquí solo podemos darle a tres. De hecho este no parece que le vaya a hacer daño. Así que vamos a movernos un poco. Si, no, si. Les daremos a todos. Bueno, no a todos, pero a la mitad de ellos. Esperamos a que pase. Paramos, este lo tenemos muy cerca. Así que mejor quedarlos aquí. Y arrearle a este aquí. Vamos aquí. Destruzamos a uno y conseguimos destrozar al otro. Aquí vemos a un cadáver En el que al parecer nuestra espada O el hombre que está Encerrado en nuestra espada Puede llegar a hablar con ello Y digitalizarlo en la espada Bueno pues con esta mujer Se nos ha convertido en una nueva Habilidad Que es Spark Podemos usar como veis Para hacer daño en área Bueno aquí seguramente Encontraremos Aquí vemos ella es Red El protagonista de esta historia Al parecer pues Ya han robado la voz No puede hablar La ambientación en este juego Cabe decir que es genial Las voces Muy brutales Y aquí tenemos un enemigo Bastante curioso Porque fijaos Como Al pegarle Se va Así que tenemos que usar Un poco eso En nuestro favor O de una manera Para Controlar Hacia donde Va a ir Yo creo que se va a tirar Hacia allí Y si no Por si acaso Usaremos Las Sparks Por aquí Y por aquí Y vamos a ver Que pasa Conseguimos darle Se ha ido demasiado lejos De nuestro alcance Y eso Nos va a fastidiar Bastante Cabe decir que Tenemos una barra de vida Aquí abajo No Al revés Sparks Tenemos una barra de vida Aquí abajo En la que Si llega a cero Ay que cabrona Pero Seguimos Estando a punto De destrozarla Muy bien Muy bien Vamos a bombardear Toda La maldita Zona Ay Por desgracia Muy bien Si es lo que tu quieres No pasa nada Ahora si Que puedo Intentar Acabar Acabar Contigo Vamos a ver Si por casualidad Por ahí Conseguimos Acabar Con este enemigo Que ha sacado Un montón Más De bichos Pues nada Hora De acabar Con ellos Por aquí Otro por aquí Llegaremos a este de aquí Por que no Fijaos como el combate táctico Se convierte en algo Bastante útil En este juego En el momento Que no No lo necesitemos Podemos Usar el Ataque O sea El combate En tiempo real Seguimos aquí Con la historia Y aquí Nos enseña también Otro uso Aquí Intentamos Descantar esto Pero vuelve a activarse Nos dan otro uso Para el sistema Este táctico Por ejemplo Venir aquí Pulsar Venimos aquí Y pulsar Porque si recordamos Las acciones Ocurren en una fracción De segundo Y luego aquí tenemos Otro hombre más Que como vemos Se va a llegar A convertir En otra de nuestras Habilidades Bueno La absorbemos Tenemos ya Aquí una cantidad De gente Bueno Vemos que esto Nos va a poder ser Bastante útil Y este es un sitio Un poco extraño Tenemos aquí La especie De primer Boss Pues va a ser Hora De Usar Nuestras habilidades Bridge Pasamos a este lado Y podemos Ir machacando A este Boss En ataques Por la espalda Así que Que mejor Que aprovecharnos De ello Ahora esperamos A que Se llene Las habilidades Y vamos a seguir Aprovechando Este tema De los ataques Por la espalda Usando Nuestra habilidad De jaunt Muy bien Dado que tenemos Aquí Una buena habilidad Que tiene un alcance Bastante bueno Vamos a aprovechar Y vamos a cargarnos Este cacharro Y a ese tal Proceso Esta de jaunt Si que podemos Usarla En cualquier ocasión Y podemos Acabar Con él De cualquier Forma No necesitamos Por qué usar Muy bien Subimos de nivel No tenemos por qué usar Uno de los dos tipos De combate Que tenemos aquí Esto es lo que yo os decía De la sabida Si en una ranura activa Esta por ejemplo Produce una descarga Que salta objetivo a objetivo En cambio En una ranura de mejora Añade un efecto de reacción En cadena A la mayoría de las funciones Es decir El ataque que hagamos Se tarda de un enemigo A otro Vamos a confirmar esto Una función Bounce Pues tenemos aquí Punto de ruptura Pero antes Vamos a pasar Al punto de acceso Con el que os puedo enseñar Cómo funciona esto Bien Tenemos nuestras diferentes habilidades Crash La mayoría de las funciones Atura En el caso de Disrupciones Esto es bastante bien Esto tiene mucho alcance Atraviesa Tenemos esta de área Luego tenemos la que nos salta ¿Vale? Muy bien Luego tenemos aquí Un sistema de memoria Cada habilidad Si estáis viendo Tiene diferentes rayas En el momento en que llenemos Esto No podemos añadir Nuevas habilidades O nuevas mejoras Además cada habilidad Puede llegar a tener Dos ranuras De mejoras Como estáis viendo aquí Además de ciertas habilidades De cuando pasamos A un modo especial Muy bien Reacción en cadena Vamos a ver Donde nos puede ir mejor Esta reacción en cadena Que tendríamos aquí Que el ataque Que aturde Llegaría a saltar Hasta 5 enemigos Tiene un alcance De 350 Pero el daño Se reduce al 20% Se reduce un 20% Lo cual No sé si nos iría tan bien Bueno Lo que tenemos aquí La reducción del daño Pasa al 50% Con esto Simplemente tenemos Que salta una sola vez Y tiene bastante alcance El daño no varía Y con esto Tenemos que La velocidad de recuperación Del bounce 190% Pero la distancia Se reduce un 50% Bien Yo creo que Podríamos ponerlo Por ejemplo En esta O si lo queremos En la de bounce Para que salte De unas a otras Otra cosa Que podríamos hacer En lugar De instalar la mejora Sería Desinstalar La mejora Y por ejemplo Quitar este Eñadir Nuestra habilidad A ver si puedo Cambiarla Desinstalar Y esta La podemos mover A nuestra habilidad Nueva Y usar Por ejemplo Esta que tiene Se dispara Se divida De manera de dos funciones Para lograr mayores resultados Quizá Podríamos usar Esta de aquí Para esta de aquí Partículas por impacto 3 Saltos por particular 2 Daño de partícula 5 Pues no parece Una mala idea Mejorar esto De esta manera Hacemos nuestro juego De una forma Única Y acorde A nuestros Vamos aquí Esta mejora Salta Y rebota Y vemos que No está Nada mal Podemos quizá Intentarlo Atrás 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 Nuevo bicho Vamos a ver que pasa Pum pum Salta de uno al otro Hace buen daño Perfecto Vamos a usar esta función Vamos a ver que pasa Proceso mejorado Designación Patan Nivel 2 Nivel 2 Modo venganza Bueno No se que decir eso Pero no va a ser Nada agradable Bueno Vamos a saltar Por aquí Vamos a usar Esta habilidad A ver que pasa Bounce O bloqueado Bounce O bloqueado Bien Estamos yendo Muy aquí Y quizá Deberíamos usar Este Para darle La espalda Muy bien Vamos a ver que pasa Le vamos a dar por ahí Y conseguimos No está mal No está mal No está mal Bien Quizá no deberíamos usar El bounce Al principio Pues bueno Vamos a usar aquí El de aturdir Quizá un bounce Y El bridge Vamos a darle a todos Supongo que no Y el bridge Para darle a los Vamos a ver que pasa Movemos aquí Le damos por la espalda Con nuestra mejora De las habilidades Conseguimos Pues que rebote De unos a otros Y aquí me están machacando Un poco Pero puedo Irme lejos Vamos a usar el bounce Una vez el bounce Quizá una vez más A ver que pasa Le damos a este Y vemos como salta Para darle A los diferentes Enemigos Y como vemos aquí Se nos ha acabado La vida Y estamos a punto De perder Una de nuestras habilidades Pero por suerte Se nos pone En un turno De emergencia Con el que podemos Castigar A nuestro amiguito El boss Y aquí podemos volver a cambiar Por si el hecho No nos ha gustado Pues desinstalar Los diferentes Mejoras Y volver otra vez A como estábamos Y coger esta mejora Y añadirla Por ejemplo Aquí Para volver a aturdir A la gente De una forma Más masiva ¿Por qué no? Bueno Básicamente De esto va Normalmente De esto va Transistor Vale Es un juego De rol Y acción Con un sistema De combate Bastante interesante Una estética Más que genial Una ambientación Espléndida Y un doblaje O Una acción De voz Unas voces Unos diálogos Muy muy logrados Sin spoilearos Más de la historia Esto ha sido Transistor Esto ha sido Le echemos una partida Ya de hoy Y nos vemos En la próxima